Menú número 5. Teatro. Candilejas encendidas sobre salsa de bambalinas. Desde Epidauro hasta hoy, el teatro es un plato ideal para revitalizar el alma. Conocidas son desde siempre sus virtudes para estimular las habilidades sociales y comunicativas y sus cualidades como potente transmisor de valores y actitudes. El teatro favorece la reflexión, incrementa la sensibilidad y rejuvenece el intelecto. Son alimentos para el espíritu. No olvides incluirlos en tu dieta diaria.